El histórico puente de placa en la región de Épiro era el mayor puente de piedra de un solo arco de toda la península balcánica. Construido sobre el río Arachsos en 1866, tenía un arco de 40 metros de ancho por más de 20 de altura. En 2015 se vino abajo como consecuencia de las fuertes lluvias e inundaciones en la región. Hoy comienza su reconstrucción. La Universidad Politécnica, que no ha tenido nunca problemas para afrontar desafíos técnicos, científicos o tecnológicos, confía en lograr reconstruirlo como debe ser y dentro del plazo acordado. Es todo un símbolo del que los griegos deben estar orgullosos. Reconstruir este puente es todo un símbolo, incluso político, para el ministro de Fomento. La restauración se basa en una lógica opuesta a la predominante en Europa. No hay que olvidar lo ocurrido. La extrema derecha hay que combatirla para que ciertas cosas no se vuelvan a repetir. Durante la Segunda Guerra Mundial, el puente fue bombardeado por los nazis, pero resistió el bombardeo y los daños fueron reparados. La restauración del puente de placa se financiará con fondos nacionales, pues el proyecto forma parte del programa de inversiones públicas de este año. Al mismo tiempo se pondrán en marcha programas de financiación conjunta con la Unión Europea. Según las primeras estimaciones, el coste ascenderá a más de 13 millones de euros. Gracias por ver el video.